Entrando Two Diamonds, atención, 4 y 46 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Reampar en Español. Entrando con Shirtos Appeal, lo va a hacer ahora Ollinger, la número 12, el juez atento, son mil metros en tierra, pista súper fangosa. Traen a Ollinger, ahí lo está haciendo el juez atento, atención. Todas adentro, arrancan las competidoras, apareja la partida con la excepción del 8, vino de pago, tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene Hardcore Cat a tomar el primer puesto, ataca por dentro, Knock Nice, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Monterrey Mariana, en el cuarto trata de meterse por fuera, Total Treasure, hace lo propio por la parte central con Shirtos Appeal, se queda en el sexto Little Miss May, más atrás aparece Ollinger junto a la número 7, Claudie Day, luego viene apareciendo el 4, Catadumble, luego viene quedándose el 8, el ejemplero vino de pago tratando de recuperarse, Hardcore Cat con José Luis Álvarez, está en punta, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, ataca por fuera Monterrey Mariana, se le coloca al costado y trata de pasarla desde el tercero, mejora Little Miss May, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostro Impar, es la séptima competencia de la tarde, Hardcore Cat por dentro, Monterrey Mariana se lanza por la parte central de la cancha, vuelve a tomar la punta, Hardcore Cat insiste Monterrey Mariana y Little Miss May corre mucho por la parte externa de la cancha, Little Miss May contra Hardcore Cat que se defiende, domina Hardcore Cat, insiste Lister Miss May, se defiende Hardcore Cat por dentro con José Luis Álvarez, una gran conducción, ganó Hardcore Cat número 5, segundo para el 6, estudiado Diamon, tercero Little Miss May, cuarto para el ejemplero Monterrey Mariana Paredo con Sherto Appel.